Ministro de Defensa rechazó declaraciones de Olmedo López, el gobierno no está financiando al ELN. Iván Velázquez, titular de la cartera, se refirió a las declaraciones del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, sobre el presunto direccionamiento de contratos para favorecer al grupo armado ilegal. Tras conocerse las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres , que en su comparecencia ante la Corte Suprema reveló que se habrían direccionado contratos de la entidad para favorecer al Ejército de Liberación Nacional , el ministro de Defensa, Iván Velázquez, se pronunció y, con tajantes afirmaciones, rechazó lo dicho por el exfuncionario. El titular de la cartera encargada de garantizar la seguridad en el territorio nacional y de definir la estrategia para combatir a las organizaciones delictivas, le salió al paso a lo dicho por López. No hay desde el gobierno ninguna disposición, ni intención, ni instrucción relacionada con financiamiento de ningún grupo armado ilegal, afirmó Velázquez. Del mismo modo, el ministro solicitó a la Fiscalía General de la Nación acciones concretas para que se agilicen las investigaciones que permitan conocer los responsables de ese escándalo. En un caso en el que han resultado salpicados, entre otros, funcionarios del Ejecutivo como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el exdirector del DAPRE Carlos Ramón González, hoy como cabeza visible de la N. Además, en general, con todo lo ocurrido en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en la respuesta pronta, mientras más rápida, mucho mejor para el país, de parte de la Fiscalía, agregó Velázquez. Ministro de Defensa se pronunció sobre bandera del ELN en Bogotá por su parte, en lo que respecta a la bandera del Ejército de Liberación Nacional encontrada en un puente del sur de Bogotá. El ministro Velázquez afirmó que esta es una práctica que suele ser común en las estructuras ilegales para intimidar a la población, al demostrar presencia en territorios en donde no la tienen. A su vez, el director de la Policía Nacional, General William René Salamanca, expresó que se dispuso de un grupo de inteligencia policial para que se conozcan detalles sobre lo sucedido.